Buenos días familia, aquí de nuevo con la rutina de Chris, Chris Helene. ¿Cómo te va sintiendo Chris? Bien. ¿Mejor? ¿Alegre? ¿Y qué tal entrenador? ¿Calidad? Ok, aquí estamos bien. Hoy vamos a quedar con todos. Vamos a quedar con todos. Vamos a quedar con piernas para no cantar mucho. Entonces un paso en el entrenamiento igual. Ok. Se va un poco de pierna. Vamos pues. Ahí vamos familia, iniciándolo. Bueno, hasta las noticias. Pues lo que nos da. Agregando. ¿Estamos bien? ¿Es un poco alegros? ¿Es un poco alegros? ¿Es un poco alegros? ¿No es un poco alegros? Vamos a hacerlo, nos va a quedar en el patrón. ¿Vas a subir? Vamos a subir. No se graba por hacer. ¿Quién estáu? ¿Es un poco alegros? ¿Es un poco alegros? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? por favor y el drogador es muy importante vale solo para lanzar vamos hacia allá vamos hacia arriba para atrás segundo tiro del ejercicio como dice Jordan va a ir agarrando el poco a poco la práctica porque como mismo estos ejercicios nunca los ha hecho pero si siento que va a avanzar y luego hoy va a ser un día bueno, se puede dar con las piernas imagino si, como le dije primero tenga movilidad en el cuerpo tenga un poco de flexibilidad en el cuerpo y al verbo se le empieza estos días solo son para que el cuerpo vaya asimilando un movimiento poco a poco y con sueño, mi hijo te dan nervios pero está sudando bastante es como cuando comenzó en la bicicleta le estaba comentando yo aquí a las familias que en el segundo pie él no podía debatarlo arriba y poner pedal y ahora sí con facilidad ya levanta entonces es como que va agarrando más práctica va a ir a hacer las cosas y luego se ha bajado un poco de vibras ya ha bajado y la última sección de ese ejercicio que serían cuatro veinte cuatro secciones de a veinte cada una o quince cuatro de a quince o Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay aquí una escuela. Cuando veo la disciplina que debe tener uno, y la disciplina tiene que ser para que el cuerpo se ajuste. Gracias. Me acuerdo de una escuela que existe acá en Guatemala, se llama Escuela Politécnica, ¿verdad? De militares que salen graduados, pero ya con su grado, ¿verdad? Un grado de cualquier grado de que ellos se quieran graduar, ¿verdad? Y los ejercicios y la disciplina ahí es lo primero, ¿verdad? Tengo un amigo que el papá lo inscribió en esa Politécnica, ahora es un coronel ya jubilado, pero me contaban esa historia, una historia de que la disciplina es muy rica ahí, y bueno, por ahí tiene que comenzar todo. Gracias. Si él no se. Pero si él se empumba, entonces no está haciendo bien el ejercicio, pero si él se pone derecho, entonces su cuerpo empieza a tomar esa disciplina, ¿verdad? Déjenme darle un saludo familia A Lorenita Lore Queremos quedar bien ocupadita mija Un saludo para ti Y para toda tu familia, a tus hijas, a tu esposo, a todos mija Ahí será un saludito grande Y a Inín Gracias mamá linda por estar en nuestras vidas Soy sincero que he visto comentarios De ustedes en el canal de Erika Y siempre he puesto atención a todos Se le contesta con un corazoncito O algunas veces con un comentario Pero siempre están ahí Gracias mamita linda Y a Inín Hasta Jacksonville, Florida Así es A todas las familias Que lo disfruten A todos los que lo celebran Yo sé que en Estados Unidos es muy común Y estamos ahí Porque nosotros un día lo vivimos también Así es Así es Decidamos María Vázquez Que llegues felizmente a tu destino Que llegues felizmente a tu destino mamita Y que goces mañana del Ten Living Con todo y tu familia Jacqueline Gracias mamita Gracias mamita por un corazón enorme que tienes Gracias por apoyar a tanta gente Estamos presente Y su apoyo es muy grande Solo por comenzando Con la vista que nos das a nosotros En nuestros videitos y sus comentarios Es gran aporte para nosotros mamita Te agradecemos mucho Un saludito a ti y a tu familia Angie Angie Un saludito para ti Tu familia Y tus nietos Y Todas las personas que están a la par tuya A mi alrededor Entonces Siempre te estamos mandando salud Porque quiero que tu ánimo Siempre esté en alto Nunca te queremos ver triste Ni deprimida Angie Acuérdate que de lejos Nosotros nos acordamos de ti Y va a haber un día Como te dicen No muy lejos Y vamos a ver Si podemos Superar Esa barrera De pasar a México Y saludar a muchas familias Así es de que Alégrate Porque Aquí tienes unas personas Que te apoyan Que sean moralmente Así es familia Linda Marta Rivera Un saludito a ti Martita Linda Y Gracias por estar ahí En nuestras vidas Apoyándonos Sabemos que Como les digo a todos El apoyo moral Es bastante En un canal Gracias por tu vista Gracias por tus saludos Por tus comentarios Gracias por tus bendiciones Que nos hacen tan felices Así es Mija Yo creo que Dirán Ah Pero solo bendiciones No se llena uno No Mija Linda Las bendiciones Son tan bellas Y son diferentes formas Gracias mamita Por los mejores deseos Gracias por Por tanto que nos Nos bendices En cierta forma Que Mi familia Así las recibe Mija Y Dios Nos ayuda Por medio de ustedes Porque sé que Todo lo que ustedes dicen Lo dicen de corazón Guadalupe Lozano Un saludito Un saludito Aquí mi reina bella Lupita déjame decirte algo Mija Gracias mi amor Por lo que hiciste Gracias por ayudar A mi niña Ese corazón Grande que tienes Dios lo sabe Que lo hiciste De corazón Familias Déjenme decirme Que lo que ustedes Retén De corazón Nunca lo van a recibir Ustedes Lo van a recibir Tus seres Tus hijos Tu familia En diferentes formas Lo que yo a veces Hago con mis hijos Con mi hijo Y mi esposa Toda la alegría Que le brindamos A una persona Mi niña Apadece De los riñones Si les contaba La otra vez Esa es la que le dimos El monocal Se está sintiendo Diferente Estuve hablando Con ella Y me dijo Que toda la piel Se le había mudado Ahora tiene piel Más blanca Me dice Ella papi Toda mi piel Morenita Se me quitó Tengo menos Retención De líquidos Ya no le sacan Mucha agua Cuando hacen diálisis Eso significa Nada Nada creo que le sacan Es cierto Y me alegra eso Porque eso significa Que va mejorando Ya poca agua En su sangre Y gracias al Señor Y les pido A ustedes Hagan una oración Porque entre todos Se hace Una oración Con el corazón Eso llega Por medio De sus bendiciones Se curan Las personas Cuando se hace Porque dice Tu fe Es más grande Que cualquier cosa Que una mostaza Y si es que Aquella montaña Se mueva Se mueve Tu fe Cuando hagas Una oración Hala con fe Y eso tendrá Muchos resultados Y le he pedido Tanto a Dios Por mi hija Por mi niña Que haya Algunos resultados Grandes Grandes No solo En su vida Así que Va cambiando Su cuerpo Y va teniendo Otro sentido Sino que también Personas que Ayudan Económicamente Un saludo Grandote Hasta allá Hasta Nor Carolina Gracias Vieja linda Gracias Mamita bella Yo de todo corazón Sé lo que se siente Dar Cuídate mucho Y yo deseo Que siempre Haga alegría En tu hogar Y que haya Muchas bendiciones Y que nunca Te falte Un plato de comida Y que nunca Te quede Sin trabajo Es mejor Estar cansado Y no aguantando Hambre Gracias Gracias mija linda Rosy 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 de Chicago Gracias mamita Bella No te hemos Olvidado Siempre te tenemos Presente Porque formas Parte de nuestras Vidas Porque existes Aquí con nosotros Mija Eres lo máximo Lo máximo ¿Sabes? Claro ¿A quién Mi amor? A Lola A Lolita A Trini A su familia Así es Y siempre Estamos recordándole Gracias por tu saludito Todas las mañanas Mamita bella Lolita Y yo pienso Que Trini también Pero Trini Ella es más tranquilita Así es Corazón Bellos Cuídense mucho Hasta España Yo sé que todavía Están Anocheciendo Van a estar Cuando vean Este videíto Casi en la madrugada Entonces se van a despertar Con el saludito De Cris Y va amigo Ahí les mando Un saludito Cris Y no va que Pues habló Muy despacito Amor Abuelita de USA Salud Saludito Mamita linda Hasta donde Esté usted No sé De dónde es Pero sé que Estamos allá En Estados Unidos Y hasta donde Quiera que usted esté Hasta ahí Le va a llegar Un gran deseo Que tengo para usted Que Dios siempre Me le dé Salud Lo primordial Salud El dinero Llega como pueda Pero por el momento Salud Alegría Y mucho Mucho gozo Mañana El Ten Giving ¿Ok? Disfrútalo con tu familia Porque es lo que se hace En Estados Unidos Encerradito Con su familia Viviendo una gran alegría Así es Así es Mamita Un saludito también A Martita Martita Marta Román De Puerto Rico Saludito Mija linda Y siempre Pensando en el Habladito De mi papito Que Mi amor Y de qué chulo Hablan ustedes Los de Puerto Rico Mija Saludito Hasta allá Puerto Rico Así es Así es Mija 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 A Camilo Dicen D B Y Camilo Hasta X Ya ves Camilito Aquí mi hijo siempre se acuerda de ti mi amor Haciendo sus ejercicios Y diciendo a Camilo A Camilo Acuérdate que tenemos algo pendiente contigo Camilito Ya Nuestra camioneta está en el taller Y primeramente yo creo que hoy la voy a recoger Entonces Ya con la camioneta Porque esa camioneta si la usamos para salir más lejos Ya vamos a poder movernos Y a lo mejor A lo mejor Camilito Haga una sorpresa Saludes a tu mamita Y a tu papá Que sabemos que es una persona De unas manos muy maravillosas Que hace muchas cosas hermosas Y un día van a saber De lo que hace el papá de Camilito Así es familias ¿Viste? ¿Vale? Dica Sanonti Ahí es mi hija Un saludote grande para ti Es parte de mi esposa Mi hijo Y por supuesto De mi también mamá Diciéndote que Que siempre estés sanita Con salud Y siempre en unión familiar Y que la goces El Steng Giving ¿Vean? El pavito Horneado Un saludito también Hasta Alemania Ruth Werner Saludo mamita bella Y cuando despiertes Te encuentres Con este Yo creo que debe ser de noche por allá Déjame ver No Atardecer tal vez Casi oscurecía Y hoyado oscurito Bueno un saludo mamita Pero si no ves el video Y lo ves Lo vas a ver por la madrugada Despiértate mamita Porque Mi mejor deseo Es que tengas un hermoso día Lleno de alegría Bendiciones Y de todo Todo lo que se trata En mejora de tu vida Así es mi reina linda Liz Dalia Benítez Un saludito Grande grande Mi amor Para ti Y tu familia Y que también estés Gozando de completa salud Acompañada de tu familia A tus hijos Ya me parezco lo que Torvameja Ya parezco Pero me agrada Me emociono Eso oír Y decirte Tantas cosas bonitas ¿Qué? Ok Aquí estamos Con María Inés Gracias mi reina linda Por el apoyo A mi niño Tus palabras son bellas Las leo Todo el tiempo Y se les enseño A mi hijo Y le digo Miren lo que dice María Inés Ya Así es mamita Son muchas las personas Como tú Que le mandan Tantos saludos a mi hijo Y tantas ganas De que él mejore Y les digo Que está mejorando Se está llevando a cabo Todo lo que ustedes Lo apoyo Ustedes se está viendo Con él Así también A Nery A Chiveria Disculpa Mi cola linda Pero no puedo decir Casi tu nombre Porque mi lengua Está muy enredada ¿Cómo? Nery A Chiveria Así es mi reina linda Pero tú entiendes Que te tenemos Tanto cariño Eres de las que Siempre también Estás apoyando A mi niño Gracias Corazón lindo Yo sé que estás lejos Pero Su saludo Llega Llega por estos medios Y sé que son de tan Tan lindos Y tanto Tanto amor ¿Ya? Muy hermosos Una colombiana En Alemania Así es mi vera Reina Lejos Pero tan cerca Contigo Yo y tú Y tú de nosotros Que llevamos Que llevamos En el corazón Gracias por todo Lo que ustedes dicen Por sus buenos deseos Y a pesar De los sufrimientos Mi vida linda Tenemos que salir adelante Porque la vida Continúa Muchas veces Tenemos ese espacio Ese espacio vacío Que nos llena De tristeza Pero acordemos De que el mundo Así es Para eso Nacimos Antes Dice Ven a la escuela Nacen Crecen Se reproducen Y pues Tú ya sabes Y esa es la ley De la vida Mi vida linda Pero no por eso Tenemos que ponernos Triste Tenemos que seguir adelante Tenemos que Luchar por nosotros Y por algunas personas Que están cerca Así es que Mi bella reina Adelante Corazón Ok Y aquí continuamos Con otro ejercicio Del crisis Pues los ejercicios Se van a traer Ahora De ir Tonificando Esas piernas Y tratar De que Las sus piernas Vayan poniéndose En mejor posición Ajá Así es familia Ajá Hilda Domínguez Así es mamita Un saludo Para ti Y un gran abrazo A tu niño Sabemos que Que pues Un accidente Te lo dejó Inválido A mi hija Pero uno Con tus hijos Mija No importa Como sea Lo que sea Uno está con ellos En cualquiera En las buenas Y en las malas Solo le pedimos A Dios Que te dé fuerza Para seguir Para seguir Con tu niño Ya 30 años Y eso es lo que Deseamos para ti Mi hija De parte De mi familia Y mi niño Que lo comentamos Con mi esposa Así es que Te deseo Lo mejor Opelia No te puede Dejar atrás Así es mamita Gracias por existir Gracias por estar Aquí con nosotros Y tu aporte Moral Es bastante Bastante Y no solo Moral Salva mi vieja Así es Te agradezco Mucho Por todo Lo que tu haces Y que apoyas Este canal Gracias Sofe Natalia Sanchez Un saludote De Costa Rica Un saludito Grande Hasta allá Mi hija Hasta allá Costa Rica Otro saludito También a Jefferson Y Johanna Sabemos que Johanita Es la que Ella Comenta Ya Y supimos Que la otra vez Que estabas enfermita Y te mandamos Un saludo Y te deseamos Lo mejor Y en esta ocasión Te deseo Que estés Recuperada Mija linda Y que estés Disfrutando De nuestros Videos Locos Que todo el tiempo Andamos relajando Pero con la misma Llevándole Mucha alegría A muchas personas Gracias Mija Por compartir Con nosotros Gracias Por Por estar ahí Ayudándonos A que este canal Con sus vistas Supere Y tu apoyo De suscripción Y deseamos Que inviten A muchas más Personas A que se suscriban Al canal Porque este canal Es para ustedes Mi reina bella Así es Johanita Mande Ahora no puedo Doblar la rodilla Hoy no puede Doblar la rodilla A ver Hágale como robot Pues mi hijo Oye Y si Y si se está sentando Papá Ya está sudando A la espalda Miren Eso A pesar de que A pesar de que Todo lo que esté Tiene que ser así Así es familia Lilian González De Uruguay Saludote grande Por existir En nuestro canal Y nunca van a ser Decepcionados Por este canal De Erika Sagas Así es familia Saludote Y así familia Terminando con los saluditos Con Norma Galvez Un saludito Hasta Riverside California Hasta allá Normita Cuídate mucho Que Dios te bendiga Y familias Quiero pedirle Un gran favor Mándenle saluditos A Jordan El entrenador De Crisito Por su labor Que está haciendo Un saludito Siempre a Jordan Ya Él Él también Es parte De nosotros Porque Está Suscrito Al canal De Erika Sagas Y ve Todos los videitos Y ve los comentarios Suyos Mándenle un saludito A Jordan Y Felicitándolo Porque está haciendo Una labor Bien grande Con mi niño Así es familia Yo voy a dejar A Crisito aquí Le va a faltar La bicicleta Pero lo vamos a hacer Fuera de cámara Porque el tiempo Ya se nos fue Muy largo Saludos Entonces Y nos vemos En otro videito La próxima Bye Jordan Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.